Seguimos en Cogedes con el programa Cita Venezolana. Vamos al baúl, al sur de Cogedes, tierra de puros llaneros, donde pasa el río Cogedes, el baúl de mis recuerdos. Y allí me he conseguido con esta copolera. Y le he hecho la invitación para que venga a cantar sus canciones a todos ustedes, señoras y señores, que nos ven tranquilamente en sus televisores, en las pantallas de sus televisores. Belkis Aular. Bueno, Belkis, ese saludo para ese público que nos ve, Belkis. Muchísimas gracias, Pedro. Bueno, un saludo para mi gente, Cogedeña, para todos los televidentes que nos están viendo en estos momentos. Un saludo muy especial para ellos. Los quiero mucho. Bueno, y para ustedes nos viene Belkis Aular con la primera canción, un poco enguallabada, por Vencida. Él ya dice que no se va. Vamos a ver cómo es eso. Hoy quisiera hablar contigo, hablar contigo, te lo pido por favor. Yo quiero que tú me expliques cuál fue el motivo que ayer de mí te alejó. Te marchaste sin decirme un hasta luego, pues ni siquiera un adiós. Y no encuentro la respuesta, ay, la respuesta a esta cruel decisión. Yo lo que sé fue quererte y amarte con devoción. Y por tu forma de actuar ya no me tienes amor. Pero quiero que me digas de mi cara y sin temor, qué fue lo que te dijeron, descubriste o hice yo. Para que tú no quisieras oír mi nombre o mi voz, la soledad y la tristeza hoy a mi cuerpo invadió. Y de verdad ya no aguanto este profundo valor que ya me está consumiendo el sentido y la razón. Y de verdad ya no aguanto este profundo valor este desamor me tiene muy pensativa, no tengo concentración. Voy a hacer un ruego fuerte, un ruego fuerte para pedirle a mi Dios que me quite este guayabo que me está ahogando y me dé resignación. Yo quiero empezar la lista de las mujeres que por hombre no sufrió. Aunque yo sí reconozco que huella y marcas dejó, pero que a mí no me mata, que tengo fuerza y valor. Por eso te escribo esto en forma de reflexión, nunca huyas ni te escondas cuando te trata de amor. Pues la vida es una sola para eso la dio el creador y te juro por Dios santo que por ti no muero yo. Claro que voy a vivir, no importa sin tu calor, porque si tú no me quieres por vencida no me doy. ¡Gracias! ¡Gracias!